Mira mami, te acuerdas cuando antes le dábamos con el Pa' arriba, pa' abajo, lente, lente, pa' arriba, pa' abajo, lente, lente, pa' arriba, pa' abajo, lente, lente, hacho mami esos movimientos Pa' arriba, pa' abajo, lente, lente, pa' arriba, pa' abajo, lente, lente, per Abajo, lente, lente, y si se pone de parte pues te quiere botar Dalén, Toma, Dalén, Toma, Toma, Dalén ¡Essee que a gente ago los hits, los son! Y si se fraude a la madera, un poco clavo y un vestido En P 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 En P